Parece que va a ser un lindo día. Es fundamental disfrutar bastante de la carrera. Si no se sufre, no hay recuerdos. Especacular. Hermosa, turísima, pero nos va a esperar el año que viene, eso sin duda. Muy duro, muy técnico. Hermosa, turísima, pero nos va a esperar el año que viene.